Música Viviana como el viento, su caña y su red Sobando los mares con su canoa sentado al revés Mil atardeceres alejado del estrés Desde niño fue feliz y todavía lo es Sale el payamán muy temprano a trabajar Camina y se persina pa' que el grande siempre lo cuide de su mal Me dice su bolsillo en monedas para andar Porque tiene lo más grande dos piernas para caminar En el Kapurganán puedes usar cualquier tipo de transformación Música Es igual y dos por quinientos Porque a quienes somos del cielo venimos Gando limona pa' nosotros mismos Ti tirilillo, ti tirilillo Cinco pesos pa' mi bolsillo No te mate, no te mate Saca el dinero del escaparate No te rías, no te rías No te rías Dos por quinientos por super при hambre Si te rías No te rías No te rías Si te rías No te rías No te rías Que siempre lo cuide de su mal Revisa sus bolsillos No hay monedas para andar Porque tiene lo más grande Dos piernas para andar